Y de Málaga al cielo. Málaga de sol, playa y cine. Segunda nueva tierra que lo acogió sin más remedio. Málaga de Alameda, Lario y Malagueta. Que cargó de ilusiones una nueva maneta. Málaga de flores, pintores y poetas. De tal belleza que casi se parecen a la caleta. Málaga de despedidas y bienvenidas. Que sin quererlo esperaban sensaciones aún no vividas. Málaga desde la distancia de tus raíces. Que hacen que al volver recuerdes donde naciste. Donde viviste, donde sentiste y donde recaiste. Málaga de oportunidades y decepciones. Málaga de amigos de los que siempre se quedarán contigo. Málaga de madrugones cuyos amaneceres pueden presumir de ser auténticos bellezones. Mañanas soleadas. Andares sin rumbo. Lugares por explorar. Arquitectura con historia. Gracia de sus calles. Amores entre callejones. Son solo las iniciales de una Málaga de colores. Y con Málaga coqueteó. De sus terrazas se encándiló. De callejones con jazmines y de niños jugando en los jardines. En su catedral se impresionó. Y entre pescaditos se empaseó. De ilusiones que auguraban cada puesta de sol. Con Málaga quedaba en su puerto. Con ella subía la noria cada tarde para ver juntos desde lo alto la belleza de sus torres. Sus azoteas y sus vientos. Que azote. Que azote el viento fuerte a la cabina. Que entre el balanceo y besuqueo boquerón se puede ver el peñón. Con Málaga se quedaría siempre que se lo pidiera. Y cada semana volvería con la maleta cargada. Con las mismas o incluso con más ganas. Pero que no se olvidara Málaga. Que desde el balanceo de la noria se sigue viendo el peñón. Que le acompaña entre aguas la plaza de la constitución. Que se llena cada feria en su coronación. Que luces hacen falta. Que gente sobran. Que un repaso no vendría mal a su pueblo que tan castigado está. Pero no lo intentes Málaga. Que su gente tira mucho. Que su plaza todavía más. Que procesiones desfilan por real sin a los tronos tener que envidiar. Málaga de pasión, ternura y corazón. Málaga de festivales, estudiantes y juventud. Málaga que algo me falta si no estás tú. Ya me está llamando. Ya la estoy oliendo. Que son levante y poniente. Que ya se están llenando de gente. Que en sus bares ya no se cabe. Que el real se está vistiendo de lunares. Todo eso se ve desde el higuerón. Espérame que ya llego. Mi línea de la concepción. La fecha ya no se cabe. La fecha ya no se cabe. Que la fecha ya no se cabe.